Bueno, y con una reunión con el ministro, con gente del Ministerio de Agricultura, de Hidráulica, pero convocada por Federación Agraria, la movida viene un poco de Federación Agraria. Sí, en realidad surge, bueno, de un llamado mío desesperado en realidad a Casa Central por todo el problema que había y ver la desesperación de los productores, que yo la vivo en carne propia, así que, bueno, hice una llamada, pedí por favor ayuda y ellos dijeron, bueno, vamos a bajar las autoridades para que les muestren la realidad que están viviendo. Y bueno, así llegamos a hoy miércoles aquí a esta reunión. Bueno, y a vos qué te pareció la reunión, Marisa? Mira, creo que la reunión fue muy productiva, los productores han expresado lo que realmente sienten, la angustia, creo que las últimas palabras de Mariana Mío fueron la angustia en carne propia, ¿no? Lo que se está viviendo cada día, el no saber qué hacer con lo que se va, cómo vamos a seguir, cómo vamos a salir adelante. No tenemos más alimento para los animales. Entonces, la angustia está, se sufre y sinceramente, bueno, ver ahora qué podemos llegar a conseguir desde parte del gobierno. Viste que por ahí lo plantean, que teniendo en cuenta la envergadura de la problemática, las respuestas que puede dar el gobierno de la provincia de Córdoba tienen un techo, tienen un límite, ya se necesitan respuestas desde el gobierno nacional. ¿Cómo hacen para tener el contacto con el gobierno nacional? Bueno, nosotros sinceramente estamos teniendo el contacto con el gobierno nacional desde Federación Agraria, pero hay muchas cosas que primero tiene, cómo ser, la emergencia tiene que primero otorgarla a la provincia para que luego, al homologarla a nivel nación, se pueda acceder a todos los beneficios que tienen, porque la ley de emergencia nacional tiene muchos beneficios, tiene y contempla muchos beneficios. Necesitan la provincial y después la nacional. Exactamente, cuando la provincia decrete la emergencia, la nacional la homologa y automáticamente empezamos a acceder a los beneficios esos, ¿no? Muy bien, bueno, primero esperemos que deje de llover por lo menos un poco, que ya cambie el ánimo. Y por otro lado, que bueno, las medidas que son coyunturales, porque son del momento, también ayuden y después ya empezar a ver un proyecto más grande, un proyecto más trascendente. Sí, ojalá esto vaya mejorando. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que tenemos un invierno por delante, creo que muy cerca, por lo que dan los pronósticos, y va a ser difícil. Pero bueno, apostemos a que vamos a superar esto y empezar a trabajar.